Bueno, Ricardo González, presidente municipal, y bueno, el día de hoy te ha vuelto a esta otra sesión municipal larga, ahora hay muchos enfrentamientos, pero el tema principal es, ¿qué va a pasar con el Comité Cantonal de Deportes? Se ha conocido hoy ya oficialmente la renuncia de don Javier González como presidente y como miembro del Ente Deportivo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es una invitación de que nos informe sobre el tema del Comité de Deportes. Como usted ha visto, nosotros hemos tratado un día también y otro de conformar el foro y llevar a las personas, pero qué difícil es cuando muchas personas entienden que se ocupa una serie de condiciones para poder acceder al tema del Comité de Deportes, trabajar en la prueba de la comunidad. En campaña todos hablamos de lo lindo y la dignidad de que nos podemos enfrentar, pero ya todos nos enfrentamos a la realidad, a la toma de acuerdos y a decir, ¿de qué manera podemos poder dar la ley? Nos fraquea, no se acceder en su capa de que tienen que hacer problemas y que tienen que acoger y se les respeta. Entonces, lejos de decir que cualquier denuncio es ocuparnos en el mandamiento. Por eso tomé la decisión de solicitar a las señoras regidoras y señoras regidoras de que, por favor, tome un acuerdo. Uno, para que la Secretaría iniciara con la procedimiento de divulgación para el mandamiento de esa persona en la renuncia del señor Javier González Barrantes. Y el otro punto es que han habido usaciones justificadas por parte de la otra persona que ostenta un cargo y después se les pide bien en el conferentorio, en el fiscal jueves, a la denunciación, que me diga cuántas oficinas fueron, justificadas o no. Y entonces, para pasar al mandamiento de esa segunda persona que también le corresponde a ese municipio. Ahora, el otro tema es lo de las transmisiones, ¿verdad? Que también nos tocaron que en tres ocasiones se ha transmitido por Facebook, pero casi que inmediatamente las borran del perfil de Facebook del Comité de Deportes. Bueno, está el acuerdo, este consejo, entonces está diciendo, bueno, en aras de la transparencia, tienen que estar en la sesión de salida. Entonces, por eso es que se hace esa posición, para no tomar ese acuerdo. O sea, vamos a ver, Jorge, yo sé que a veces las decisiones son un poco largas, pero yo trato de darle el valor a todos que se expresen y que digan las cosas. Pero, de inicio, cuando usted tiene un, está probando tan solo la demanda, y que yo tenga que detenerme a explicarle a una verdad, cuál es el trámite que le tienen que dar a las confusiones legales que se exponen. Entonces, no, me quita mucho tiempo, me quita demasiadísimo tiempo, y entonces, cada paso que yo doy, y usted lo puede ver, yo tengo que justificar jurídicamente cada paso. Cada paso. ¿Usted cree que eso es bonito o no es delgastante? Yo prácticamente lo más que tengo que prepararme para venir a la sesión. Yo no sé si mis padres hacen igual, porque yo tengo que venir a prepararme aquí para decirles cada paso y cada doy, porque yo vivo a este consejo, y lo trato de hacer de la mejor manera posible. Pero todos esos argumentos, de forma y de forma y de fondo, yo creo que se llevan a uno a decepcionarse, ¿no?, de decir, ¿qué es lo que estamos poniendo? Lo mejor para el cantor, cuando esta semana abrimos el comercio justo, y ya determinamos las cinco condiciones que necesitamos, adquirimos cinco compromisos que ya hemos cumplido dos. Y usted ve que aquí hay gente que tiene que decirle a otra persona cómo voten. No me decepciona. Ricardo, el otro punto que usted, bueno, que usted habló fue del punto verde. ¿Qué ha pasado con la investigación? Y lo dijo la regidora Kimberly Solano, la investigación que ustedes le habían mandado, ¿verdad?, a la auditoría que realizara sobre la relación de hechos de lo que ha pasado con el punto verde, el uso del vehículo municipal por personas ajenas y otros temas, ¿verdad? Sí, o sea, lo que estoy pidiendo es que cuando dicen que voy a pasar la página, más de memoria, dicen que yo voy a pasar la página de punto verde. No, 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 aquí no se pasa ni de una página. O sea, aquí hay responsabilidades. Y usted no me puede decir, oh, pues, voy a pasar la página. No, Rodri, qué pena, esto no es el periódico en mi tierra. Aquí vemos desde la portada hasta el final. Y entonces esa es parte de lo que yo estoy solicitando. Yo estoy solicitándolo porque aquí no se puede vivir del escándalo a un ratito. Y todo lo de control político, que se, digo, de violencia política se estableció, Rodri. Entonces es una cortina de humo. Una cortina de humo para establecer condiciones en contra de los mismos regidores. Entonces, salga usted de estas cuatro paredes, Rodri, y cuéntenle a la gente cómo se siente, qué es lo que quiere la gente. La gente no le importa, Rodri, cómo resuelve, resuelve el problema en que estamos, Rodri. Y yo le hago el llamado a las personas, de que conforme a este consejo, que entremos a valorar qué es lo que realmente estamos haciendo por eso, hacia dónde queremos mirarnos. Hoy se inaugura Evolution. Esta semana tuvimos el tema de comercio justo. Aprobamos tarifa lúdica. Aprobamos el reglamento de la condición estratégica territorial. Hoy tomamos el acuerdo con el tema de los residuos. Le solicitamos a la alcaldía dónde está el acuerdo o el proyecto que hoy quiere establecer para el tema de la ciudad deportiva, en la parte de abajo. Ese tema ni siquiera ha llegado al consejo, Rodri, y se empezó a discutir casi en 40 minutos. En 40 minutos discutiendo eso. Oye, el señor alcalde nos dice, vamos a tener los documentos para darle un traspaso al edificio de la Cruz Roja. Pasaron 40 años, Rodri. 37 pasaron para que hubiera un reglamento de los choques. Entonces, cuando usted dice que es lo que están haciendo, que no hacen nada, ¿por qué no entramos en un valor democrático de respetar que no es un partido político? Entonces, que yo tengo que sumarme a tirar piedras todos los días y atravesar el caballo, como dicen, para que esto no avance. Entonces, ¿acaso yo vivo el martes? Yo vivo el décimo. El otro tema que se dio hoy fue la resolución del juzgado laboral con referente a los funcionarios de la auditoría, inclusive fue rechazado en todos sus sentidos. Tienen que volver probablemente en esta semana a todos a involucrarse otra vez en la auditoría. ¿Cuál es la posición que tienen como consejo municipal? Bueno, la posición que yo tengo como consejo municipal, como presidente del consejo municipal, es que el resorte mínimo es la auditora, sino el consejo entero. Los funcionarios, los otros, son parte de la administración, pero aquí también hay un tema que tenemos que respetar, los derechos de esos otros funcionarios. Entonces, si bien es cierto, el rechazo a la medida cautelar es bajo condiciones, según entendí, porque no tengo acceso al expediente, no formo parte de eso, según entendí, existe una condición de que la medida cautelar no prospera porque la señora auditora estaba buena cuando se interpone la denuncia. Entonces, pierde un valor actual en razón de que al día de hoy no se ha dado ese evento. Incluso hay una regaña para los funcionarios que presentan la denuncia. Según el portanto. Según el portanto, que yo no tengo acceso a ese tema. Pero, vuelvo y repito, la administración tiene que ser sumamente vigilante de los derechos de esos funcionarios. Que si la señora auditora ejerce A, B o C situación, que yo no la conozco, va a tener un resorte directo sobre las personas. Entonces, aquí hay un instituto fundamental jurídico que usted no puede dejar de ir.